En primer lugar, me gustaría destacar nuestra condolencia y nuestra solidaridad con todas las víctimas y familiares que han tenido y que han sufrido esta pandemia, al igual que el reconocimiento profesional a todos los compañeros sanitarios que han fallecido y que se han contagiado por falta del material adecuado para poder hacer una asistencia correcta. Por otra parte, por el premio que nos quieren otorgar, el premio Princesa de Asturias, por la parte que me corresponde como enfermero, sí que me gustaría hacerlo extensible no solamente al personal sanitario, sino a todo el personal que ha trabajado para que esta pandemia termine de la mejor forma posible. Celadores, auxiliares, personal de la limpieza, personal de la lavandería, que han sido imprescindibles. Como enfermeros, que nos den un premio, un reconocimiento o una gratitud, nosotros lo agradecemos. No hemos hecho nada que no hagamos habitualmente, es decir, ni somos héroes ni tampoco somos ángeles, ojalá, ojalá fuéramos héroes y fuéramos ángeles porque el final de esta situación hubiera sido mucho mejor. Nosotros somos profesionales, dedicamos y hacemos nuestro trabajo, aplicamos nuestros conocimientos y todo esto lo hacemos evidentemente por el bien de un sistema público y por el bien de una sanidad pública, por lo tanto, por el bien de todos los ciudadanos. Por tanto, bueno, pues agradecemos que en este momento determinado se nos haya otorgado este premio. El mayor reconocimiento que vamos a tener los, o que queremos los profesionales de la enfermería es el reconocimiento de la capacitación que nos tienen que dar de una vez por todas la sociedad política, es decir, hay que empezar a reconocer y hay que empezar a otorgarle a la enfermería esas especialidades que tiene hechas por vía EIR, como pueden ser pediatría, cuidados intensivos, como pueda ser geriatría, de todas esas especialidades, porque en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que lo que es necesario es personal especializado. Nuestra mayor compensación por parte de la sociedad política es nuestro reconocimiento profesional, es decir, nuestro reconocimiento como especialidades, nuestro reconocimiento como profesionales y nuestro reconocimiento en la prescripción enfermera. Si eso lo conseguimos, bueno, pues nos daremos por satisfechos. Gracias.